hola qué tal estás bienvenido bienvenida como siempre a este canal de medicina tradicional china en este vídeo pues en la sección de los resonadores te voy a hablar de un punto más en este caso el 6 de riñón bien el 6 de riñón es un resonador que pertenece lógicamente al canal energético de riñón es un punto y su nombre es como ahí tienes en pantalla show hay su traducción mar luminoso esa es la traducción de este resonador muy bien si ves los ideogramas esos caracteres chinos el primero ese que está dentro del círculo rojo chao se puede traducir por bueno aquí lo hemos traducido por luminoso verdad pero su traducción sería imagen licencia brillar iluminar espejo reflejar y el ideograma de la derecha este que ahora mismo estás viendo también dentro de un círculo rojo hay podría traducirse por mar o lago grande o extra grande muy bien si nos vamos a la localización te he dicho que 6 de riñón es un punto un resonador de carácter in por lo tanto va a estar lógicamente en la parte in del cuerpo en la parte interna del cuerpo en este caso ahí tienes también la fotografía para que puedas puedas ver exactamente su localización se encuentra en el hueso que se haya descendiendo en vertical desde el maleolo interno justamente en el punto donde la piel cambia de color ahí está localizado este resonador simplemente como te he dicho pues localizas el maleolo es el tubillo interno bajas por la verticalidad bajas verticalmente hacia abajo y ahí verás que la piel cambia de color puedes notar perfectamente una oquedad bien ahí se encuentra este resonador 6 de riñón como características pues es el punto llave el punto que abre el canal de inqueo o yinqueo que o significa equilibrio yin pues es la energía yin por lo tanto significa equilibrio del yin es un punto que abre este vaso maravilloso o este canal extraordinario para equilibrar el yin en todo el cuerpo te recuerdo que son los 12 canales principales los únicos que tienen puntos y dentro de los ocho valles ocho vasos maravillosos solamente dos poseen puntos para acceder a ellos son el rey mai o él y el o vaso concepción y paso gobernador según diferentes escuelas los ocho los otros seis restantes canales maravillosos se trabajan se abren a través de puntos de los canales principales como en este caso el 6 de riñón es el punto maestro o el punto llave el punto de apertura para trabajar este canal de inqueo bien ahora pues te voy a dar pues unas indicaciones para las que o por las que puedes trabajar este punto este resonador bien cuando puedes trabajar por ejemplo el 6 de riñón en una debilidad del corazón ansiedad ángor secuela de infarto dismenorrea que es ese dolor menstrual prolapso uterino dolor e inflamación en el escroto locura epilepsia nocturna insomnio perturbación perturbaciones de la vista perturbaciones mentales garganta seca garganta seca por ejemplo porque según la tradición la garganta de alguna forma reside perdón la garganta de alguna forma se relaciona con el riñón por lo tanto y además y además si tú tienes la garganta seca además de tener correlación con el canal energético de riñón riñón es agua por lo tanto va a llevar agua a esa garganta va a suavizarla por eso 6 de riñón es un buen punto para esto tristeza la laxitud de los miembros vómitos clinomanía la clinomanía es un trastorno de ansiedad por el que la persona pues tiene una obsesión por permanecer mucho tiempo en la cama eso es la clinomanía seguimos dolores pélvicos en la mujer por ejemplo pues también úlceras varicosas polimenorrea es decir cuando hay un sangrado menstrual que es irregular vaginitis vaginitis prurito vulvar leucorrhea algias pélvicas pola curia que es cuando hay un aumento del número de micciones se orina muchas más veces y eso puede provocar una también una inflamación a veces este punto a veces también esto se utiliza en digamos en remedios de urgencia a veces se utiliza quemándolo con la varilla de un incienso el incienso es esta varita esta varita fina de incienso que tú la quemas le prendes fuego y eso despide un aroma bien pues tú enciendes esa varita y lo que haces es te acercas al punto al 6 de riñón y lo que haces es quemarla nueve veces esto es cuando hay una crisis de hipertensión a la persona le sube mucho la tensión entonces bueno hay que hacer algo hay otros puntos también como el 20 de vesiculabilidad en dispersión pero esto también es una técnica tú coges la varita la aproximas al 6 de riñón y tocas ese punto cuando vas a producir una pequeña quemadura lo haces nueve veces 2 3 4 5 6 7 8 y 9 veces hay personas que no toleran esto ten en cuenta que bueno es una crisis de hipertensión es decir que a la persona si le sube mucho la tensión le puede pasar algo por lo tanto bueno incluso si le quemases el pie no pasaría nada es un remedio de urgencias también le puedes masajear el punto de aquí de la nuca 20 de vesícula biliar en dispersión hacia afuera feng chi estanque de los vientos ahí ya te digo varias formas bueno pues hasta aquí hemos llegado espero darte más información sobre los puntos sobre los errores sonadores en próximos vídeos un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo Gracias. 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 Gracias.